Bienvenidos a la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Démosle un fuerte aplauso a los finalistas. La que más luchó para estar aquí, Crisbel Gómez. El de Cotija, Michoacán, Enrique Reyes. El ratero de Honduras, el Root Boy. La princesa de Ontario, Rubiana Fernández. El grupo que está listo para la radio, Nuevo Impacto. El romántico de Juárez, Enrique Tobar. La que no le puede sacar un vestido a Don Cheto, Daisy Olvera. El irlandés de Nueva York, Patrick Shannon. Los primos de las canciones viejitas, Estilo Sagrado. El italiano con estilo, Francer Pasos. El más saltarín de Phoenix, El Chapito. La niña que baila, dibuja y canta, Nina. Y el charro más pequeñito, Marquitos Ramos. Y ahora con ustedes, Luis Coronel. Bienvenidos a la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Como hemos esperado esta noche, nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, a todo. Y aquí estamos en la noche más esperada del año. Y quiero comenzar presentando cada uno de mis compañeros. Voy a empezar con la productora, compositora, gran cantante y aún mejor amiga de todos nosotros. Ella es Ana Bárbara. ¡Eh, gracias, gracias! Seguimos con el Rey Líder de la Música, el programador de radio más importante de los Estados Unidos. ¡Bienvenido Pepe! ¡Bienvenido Pepe! ¡Bienvenido Pepe! ¡Bienvenido Pepe! ¡Bienvenido Pepe! ¡Bienvenido Pepe! Ahora quiero un aplauso para el DJ de radio más importante del país. El que hace que todos amanezcamos con una sonrisa. ¡Don Cheto! ¡Bienvenido Pepe! ¡Bienvenido Pepe! ¡Bienvenido Pepe! Recibamos ahora al mismísimo Dios de la Internet. El hombre que dice lo que piensa y piensa lo que dice. Un honor que esté aquí con nosotros. ¡El Escorpión Dorado! ¡Bienvenido Pepe! 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 Y hoy recuperada, rejuvenecida y más bonita que nunca, la cantante, empresaria y poseedora de la sonrisa más bonita de la televisión. ¡Chiquis! Te extrañamos, chiquis. Te extrañamos mucho, mucho. Gracias, los quiero mucho a todos. Te estoy extrañando. Te estoy extrañando. Te estoy extrañando. Gracias, igual tú de bella. ¡Uh, abrazo! Así te estoy dando. Así nomás, ¿eh, Don Cheto? ¡Abrazos! Ya te extrañaban. O de codito nomás. Chiquis, para todos los que querían saber cómo estaba esa recuperación. Hoy en día, muy bien. La verdad, sí me pasé unos días muy difícil, con unos dolores de cabeza fatales. Pero, gracias a Dios, bien y en 15 días nos recuperamos. ¡Más perra tú que la enfermedad! ¡Bendito sea mi Dios! ¡Bendito sea mi Dios! Le di unos al coronavirus, así que ya estamos muy bien. ¿Un consejo, chiquis, que le quisieras dar a todos? Tomar precauciones. Tengo anticuerpos, o sea, estoy muy bien, pero eso no tiene que... O sea, todavía me tengo que cuidar, nos tenemos que cuidar, hacer nuestra parte. Máscara, distancia social y, pues, ser responsables al cien por ciento. El escorpión se equivocó de máscaras. ¡Baaah! ¿Segura que ya se te quitó todo el vídeo? ¡Gracias! Y al rato me va a mandar usted un mensaje porque va a querer mis anticuerpos. A ver. ¡Ay! ¿Por qué no intercambiamos un poco de anticuerpos? ¡Ay! ¡Vente de violita! ¡Pero que estoy recuperada! ¡No soy una mujer casada, Dios mío! ¡Qué suena es, amigos! Oigan, déjenme decirles que todos los participantes han estado ensayando día y noche para lucirse el día de hoy. Así que a usted en casa les pedimos que se relaje, que disfrute de esta gran final y que vote por su favorito. ¿Y qué les parece si arrancamos esta gran noche con el charrito más pequeño? ¡El es Marquitos Ramos! ¡Vamos a verlo! ¡Arrancamos con Marco, el charrito de Woodland! 11.49, toma uno. ¡Venga de ahí! Vengo de Woodland, California. Allá vivo con mis padres y mis tres hermanos. ¡Amo la música mexicana! Porque de niño mi abuelo me enseñó las películas de Vicente Fernández. Ahora ya tengo 14 años. La primera vez me sentí como si estuviera adentro de una tele. En cuartos de final, allí estaba uno de mis cantantes favoritos. Edwin del Virgo Firme. Y pude cantar una parte de su canción. Y lo hicimos a dúo. También ahí me dieron una noticia. Ya está en el momento en que te cambie la voz. Sí. Y ya ahorita ya en este momento ya está habiendo problemas. Para la semifinal. Juntos en el partidero. No pasó el cambio de voz. Se siente bien padre haber llegado hasta la final. Y la gente de Woodland, mis amigos, mis familiares, me manda mensajes apoyándome. Marcos, eres el mejor. Tú puedes, Marquitos. Tú puedes. Y hasta me siento famoso. Solo le pido una cosa. Que el cambio de voz no llegue en la final. Interpretando Mamá Soltera de Pedrito Fernández. Con ustedes, Marquitos Ramos. Hoy cumplo un año mi padre de andar en el otro lado. Dejó solita a mi madre y el hogar abandonado. Y no sé cómo avisarle si le comen el mandado. Aunque yo soy muy pequeño, alcanzo a ver sus errores. Él se fue atrás del dinero, sufriendo mil sinsabores. Ella se pasó el invierno, añorando sus amores. A la mujer y el caballo les hace daño el olvido. El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido. Y algunos del otro lado se andan pasando de vivo. ¡Ay, mi amor, por favor! ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué siempre le compras vestidos a las niñas para quinceañera? Yo no le compro a nadie, hijo. Yo a nadie le compro. Aquí me jaretan a mí, para que ni vayas a querer pedir. Te vas a regalar tus botas de charro. Mejor cómprame un trajo de charro. Exactamente, cómprale uno. Es lo que te está diciendo, que seas su padrino, para que le compres uno de charro al señor. Yo de dónde agarran. Dos años para ahorrar usted, pues. ¡Ay, ay! Hasta viene vestido de panda y todo. Usted tiene dinero para... De cebra. Ah, perdón, de cebra. Usted tiene dinero para invertirla, muchacho. Aquí hay un elefante al que le quiere sacar la vuelta, que es... ¿Qué? Marquitos cantó feo esta noche. ¡No! ¡No! ¡No, feo! ¡Feo, feo, feo! ¡Feo no! Bueno, no está listo todavía. A ver, Don Cheto. No alcanzó las notas, pero le voy a decir, Marquitos, lo más difícil ya lo domina, que es sostener la nota donde se debe de sostener. Ahí lo hace muy bien. Muy bien. Estamos en la final. Sí, cierto. Ya te había platicado yo la vez pasada, mi impresión es que la voz te está cambiando, que no estás en tu registro regular, que hay cosas que no puedes hacer ya cantando en ese tono. Ok. Y lamentablemente, pues te tocó en la final. Pues yo sé que me va a cambiar la voz, pero lo voy a disfrutar. Ojalá que con la voz también te cambie la afinación, yo supongo que sí. No, es que, a ver, es derivado del cambio de voz el no llegar a la nota. O sea, no es desafinado. Hay que aclarar, eres un niño muy afinado, muy buen cantante y le está cambiando la voz. Yo te lo había dicho y a mí me encanta que disfrutes la música, que se vea que no lo estás sufriendo, que le estás sonriendo todo el tiempo. Sí. Yo te podría decir que escuches y que entiendas mejor las letras que cantas. Sí. Porque la alegría que tienes, pues proyectas ahí de repente con alguna sonrisilla y demás, pero estabas cantando una canción de Dolino, de una tragedia, ¿no? Una tragedia y estaba ahí. Y Marquitos estaba, y lo dejó a su esposa al pendiente. El potro cambia de dueño y la mujer de marido. Imagínate qué delicado. Exacto. Y tú bien contento. Marquitos, veo una riata ahí al lado del toro. ¿Lo puedes enlazar? ¿Sí? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, mi amor, venga. Lázalo, lázalo, que se te va. ¡Vámonos! ¡Bien, Marquitos! Te despedimos, Marquitos, con un fuerte aplauso. Hiciste un gran trabajo durante toda la temporada, Marquitos. Si ganas, me invitas a tu rancho y me compras un caballo. Y seguimos ahora con otra pequeñita, la que dibuja, baila y canta. Hoy va a cambiar totalmente de género. Con ustedes, Nina. Continuamos con Nina. Yo he sido fanática de Tengo Talento, Mucho Talento, desde que tengo 11 años. Por eso, cuando vine la primera vez, les hice un dibujo a los jueces. Espero que les guste mucho. ¿Se los puedo dar? También reté a Don Cheta a bailar punta conmigo. Y les gustó mucho como canté. Muchas gracias. Muy bonito final. Pero lo mejor fue que me regresaron el dibujo autografiado. ¿Y saben dónde lo tengo? En la cabecera de mi cama. En cuartos de final, me emocioné mucho porque estaba una de mis cantantes favoritas. Carolina Ross. Caro, yo soy tu fan. Gracias. Esa noche no la voy a olvidar. Porque no pasé. Pero Carolina Ross me salvó. Confío en tu talento. Cantas increíble y te mereces una oportunidad. Y pude venir a una semifinal. Uno de los falsetes no me salió tan bien como esperaba. Cuando veo el video, me da coraje. Nina Hernández. Cuando escuché mi nombre, yo me emocioné mucho. Casi me daban ganas de llorar. Esto yo no lo estaría viviendo sin mis papás. Ellos son los mejores padres del mundo. Hola, hola. 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 Qué bonito vestido. Qué guapa. Hermoso vestido. Hermoso vestido. Gracias. Qué sorpresa verte más moderna. Yo creí que ibas a estar vestida de charra o de mariachos. O sea, de onda, onda así. ¿Qué pasó? No. Como ustedes saben, a mí me gustan mucho los retos. Y me quise retar. Y dije, quiero hacer otro reto más fuerte para la final. Voy a cantar una balada en inglés. Mientras no desafines como Marquitos, todos están bien. Pepe, la final. A ella la salvó Carolina Ross. Pepe de haber venido Carolina Ross. Porque aquí hay gente que está sobrando. Oye, con Chiqui no te vas a estar metiendo. Ustedes son las respetas. Hubiera venido la güera también. Y con qué te vas a arriesgar hoy, mamita. ¿Cómo se llama la canción? Without You. Oh, la de Huitayo. Oh, my God. Es la que cantarla esa en Monteclaro, no, Huitayo. No, esa no. Huitayo, Huitayo, Huitayo. No, esa no, Don Cheto. Oh, my God. Yo estoy muy... Este es de Mariah Carey, ¿no? Sí. Ay, de mi comadre María. Le mando un abrazo a mi comadre María. Suerte, mamacita. Gracias, gracias. La final es toda tuya. Déjate el alma, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La valentía, la valentía te arriesgaste. Muchas gracias. Arriesgándote es como llegas a donde tú quieras. Mira, arriesgándote llegaste a conocer al osito que está ahí a tus espaldas. Y tienes tiempo, tienes tiempo para seguir haciendo experimentos, para seguir aprendiendo lecciones. No lo haces mal, pero para mi punto de vista no lo suficiente para ganar la final. Nina es una estrella. La exigencia en las finales debe de ser esta, o sea, debe de ser perfecta. Y sí, es evidente, tú sabes dónde te equivocaste, tú sabes que de repente... Y que le pone fuera también, payaso. Saben todos los gallitos así. No es para afuera. La verdad, estaba muy nerviosa. Sé que lo pude haber hecho mejor porque en los ensayos me había salido mucho mejor, pero pues... Pero mira, Nina, un día vas a ser capaz de dominar las canciones que has venido a presentar. Poco a poco, estudiando, estudiando. Porque has cojeado de las mismas patas las dos veces. ¿Ah, cómo es eso? Sí, o sea, siempre esas notas que exigen, son las que la bambalean, decimos... Oiga, pero a ver, hubo unos momentos que atacaste las notas como solo lo hacen las grandes y por eso te voy a aplaudir. Muy amable. ¿Es si tú estás ahorita a los 14 años? Sí, 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 todos los momentos. ¡Bien perros! Un par de años. Le quiero agradecer a todas las personas que siempre me han apoyado porque... También a Carolina Ross porque sin ella y sin las personas que siempre me han apoyado no hubiera llegado hasta la final. Te despedimos con un fuerte aplauso. Te queremos, mami. Que más viene preciosa. El próximo participante es el más saltarín de Phoenix. Recibamos a Roberto García, el Chapito. Por el momento estoy viviendo en Phoenix, Arizona y trabajo como chalán pintando carros ahí en el taller. Y los fines de semana canto con mi grupo que se llama Chapito García y los nuevos coronavirus. A la gente que nos contrata le gusta mucho. No solo por las rolas, también por mis pasos. Tengo varios pasos como el toro loco, el de la patinetita, está el del eléctrico. Y desde la eliminatoria estuve cantando puros temas míos. La primera vez fue la del Kiri. En cuartos de final canté un tema que me grabaron los parras. Estoy muy conmovida porque sé que han pasado muy pocos días de la partida de tu padre y tú te estás partiendo la cara aquí en el escenario con tu talento. Y en la semifinal canté la del mono. Otro corrido mío. Me quería comer al mundo y el mundo a mí me tragaba. ¿Qué opinan de los brincolines? Está chilo, pues me gusta eso. Pero si estás cantando un corrido, a mí me gustaría que vaya de acuerdo con el corrido. Sentí que no me iba a ir muy bien. Pensé que no me iban a aceptar. Chapito. Siento bien bonito la verdad. Esta oportunidad para mí es como el despegue de mi carrera. Por eso quiero que toda esa gente me den su voto para ser yo el ganador de Tengo Talento, Mucho Talento. Gracias. Con mi tía pensé que podía contar. No nos entendimos, a la calle fui a parar. En un parque hecho bolita me dormí. Lloraba, lloraba, no me da pena, fue así. Ese día de niño me hizo nombre. Al amanecer del día dulce se empecé a vender. Un amigo me brindó amistad y casa, siempre le he de agradecer. Le entregué mi arma a la santa muerte. Me cumplió mis peticiones y una manta hay que pagar. La vida da vueltas y mucho se aprende. La ruleta sube y baje y no deja de girar. El dinero y el respeto ante la gente. Agüevo lo hice cambiar. Lo he sabido manejar. ¡Ay no, caray! ¿Sabes qué? Sobre dosis de emoción. A mí me encanta. Ahí en las redes sociales lo he estado viendo ahí en casa. Obviamente te he estado viendo y también veo que la gente comenta. Y me gusta mucho tu onda, la verdad. Gracias. No, mi chapire, viejo. Pues yo tengo un programilla de radio allí. Y la gente me da mucho feedback de lo que ven. Tengo talento. Y eres de los que mejor se expresa la gente. Tienes una locura pero chida. Y eres un gran compositor. Sí, está bonito. Muchas gracias, un chito. Espero algún día estar en la radio. Y aparte eres un cronista, cabrón. Eres un cronista de las vivencias del pueblo, de las vivencias que te han pasado. Y seguramente hay mucha gente que se está identificando contigo, güey. Felicidades. Me late tu onda. Y dime, por favor, ¿en qué te gastarías la lana si es que te la ganaras? Quiero comprar una casa para mis hijas. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo dos. ¿Cuántos años tienes? Una un año y otra diez años. Pasamos. La verdad, me parece como manejaste bien. Ahora sí ya la energía. No perdió seriedad tu historia. Ni tampoco perdiste eso que a la gente le gusta. Me parece que eres inolvidable. Tomando en cuenta que los primeros actos fueron un desastre. Creo que tú vas muy bien. Muchas gracias. No, no me voy. No, no me voy. Me gustó mucho. Compá, Pepe, solamente quería darles las gracias por ese buen comentario que me dio ahorita. Son señas de que pude hacer las cosas mejor. Y por primera vez escuché un buen mensaje de usted. Quiero darles gracias a Dios y a mi papá también. Chapito, te queremos, Chapito. Chapito, ¿qué paso vas a estrenar hoy en el día de la final? ¿Ya asiste la patineta, el toro loco, el ton y todo? ¿Qué sigue ahora? Maro, Maro. ¿A cuál sigue? Es que soy espontáneo, no tengo nada preparado. No, pues ya he estrenado. El que le dio la... Ahora sí, te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Y muchas sueltas, Manuel. Gracias. Dios, cuídese. Dios, cuídese. El próximo participante es una de las voces que más ha sorprendido esta temporada. Y hoy promete sorprendernos aún más. Continuamos con Francer, el bambino. Tengo 19 años, soy cubano y desde los 4 años me fui a vivir a Italia con mi mamá. Allá comenzó mi amor por la música, en la escuela, cantando para coros. Desde hace un año vivo aquí, en Los Ángeles, California. Toda mi familia está en Cuba y mi mamá vive en Italia. Pero siento su apoyo desde lejos. ¿Cómo me cambió de pie? Desde la primera vez que pisé este escenario, todo se ha convertido en algo inolvidable. En cuartos de final, canté una canción muy poderosa y logré emocionarlos a todos. Pero para semifinal, no logré conquistar a todo el jurado porque a algunos no les gustó la canción. Tú cantas muy bonito, pero para mí elegiste mala canción, brother. Para este final les voy a cantar Feeling Good de Michael Bublé. Y ahí van a volver a escuchar todo el potencial de voz que querían ver. Es driften on by, you know what I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Oh, dragonflies all in the sky You know how I feel, don't you know Butterflies all having fun You know what I mean Oh, freedom, it's mine You know what I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life It's a new day It's a new day for me And I'm feeling good ¡Qué animal! ¡Qué perro le ponen a este muchacho! ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Cuándo ya estás listo! ¡Sin palabras! ¡Se me vio el peluche en el estuche! ¡Mira! ¡Completito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué onda! ¿Ya estás? ¿Cómo dice Pepe? ¡Ya estás listo sería! La verdad, lo que yo siempre pienso de la final es Muchos pueden cantar bien, bonito, aceptablemente Pero lo que estamos buscando ya para esta noche es una estrella Y tú definitivamente puedes serlo ¡Estás completamente libre! ¡Bravo, Pepe! ¡Muchísimas gracias! ¡Significa mucho para mí! ¡Gracias! ¡El mejor de la noche! ¡No, mi viejo! ¡Es que usted es una... ¡You took my breath away! ¡Es un artistazo! ¡Oh, man! ¡Oh, shit! ¡You are a superstar! ¡I love you! ¡Thank you! ¡Gracias! ¡I know! ¡I see it! ¡Francer! ¡Esta noche, tú engalanas al programa! ¡Aww! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh, my God! ¡Genifica mucho para mí, de verdad! Porque después de ver la presentación pasada Y sí noté lo que estaban queriéndome darme a entender Y dije, pues, sí puedo dar más Y me esmeré lo más que pude Y di todo lo que pude de mí, de verdad ¿Cómo me gustaría que un acto como el tuyo Sea el que gane? ¡Ay, sí! ¡De verdad! ¡Muchas gracias! ¡Voten por él, ¿verdad? ¡Voten por él! ¡Amico! ¡Muchas no sabes quién va a tocar su corazón! Pero seguramente independientemente de este show Vas a estar en grandes escenarios ¿Verdad? Muchísimas gracias Tengo una noticia que Francer nunca quiso compartir Pero es importante decirlo porque nos gusta conocerlos, ¿no? Francer tiene dos trabajos Se levanta a las 4 de la mañana Termina a las 11 de la noche En uno trabaja en Downtown separando nopales Y en el otro entregando comida rápida Y él no lo quiere decir porque se quiere ver como un artista Más que nada no lo quise decir para que no hubiera ese sentimiento de Me siento mal por ti porque eso ¡Pobrecito! ¡No, no, no! No, pero no No necesitas Francer tú Tienes todo el talento, hermano A mí me da lástima al público que no te está viendo en los escenarios Ya, aplíquese, cabrón Ya, dale, dale con todo Pero por eso está aquí Por eso está aquí haciendo lo más grande Francer, te despedimos con un fuerte aplauso Felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias a todos Increíble Muchísimas gracias Los amo ¡Tengan buenas noches! ¡Bella! ¡Thank you, my love! Ahora llegan los primos jóvenes a los que les gustan las canciones viejitas Continuamos con los primos estilo sagrado Venimos de Yuba City, California Hace un año comencé a ir a la casa de mi primo para que me enseñara a tocar la guitarra Y fue cuando comenzamos a cantar juntos En fiestas de la familia y en las yardas de las casas Unas tías nos dijeron ¡Ay, mijos! ¡Canta bien bonito! Deberían de ir a Tengo talento, mucho talento y pues ¡Nos venimos! Es la historia de siempre ¿Qué razón tenía la tía? Porque desde la primera vez nos fue muy bien Lo padre de esa noche fueron las palabras de Don Cheto A ustedes les auguro que a la raza que está viendo el programa en su casa Les van a gustar mucho En un camión pasajero Y en cuartas de final nos llevamos muy buenos comentarios La verdad se acoplan chido, está bonito Ensayaron bien y se nota, ¿no? Muchas gracias Y en la semifinal nos llevamos un comentario que todavía retuma nuestros oídos Estilo sagrado, el mejor acto que he visto en esta noche Esta es la noche de la final y todavía no lo creemos Somos los papás de estilo sagrado Nuestra familia por la pandemia ahorita no pueden estar con nosotros Pero nos mandan mensajes de apoyo Los esperamos por el primer lugar ¡Vamos, estilo sagrado! Y solo esperamos que todos aquellos amantes de la música sagrada Nos den su voto Hoy se arriesgan con una canción viejita Que está muy de moda con el grupo firme Cantando, juro por Dios, ellos son Estilo Sagrado Me enamoré Me ilusioné indebidamente De haber sabido no te metías en mi mente Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destruzaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice Y tú tonta jugaste Con mi corazón Muchas gracias ¡Qué perro, qué perro, qué perro, qué perro, mi amigo! Mira, hasta de la carnal, de lados y de las de acá ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, muy bien! ¡Víjate que... Perdón que me vaya yo aquí primero Pienso siempre en un concepto ya hecho No nada más que me canta bien Sino que alguien que tiene un nicho Que sabe más o menos hacia dónde va Y así yo los veo a ustedes Con esa posibilidad de cantar con una banda O con un norteño Pero me gustó Me gusta bastante lo que están haciendo con la ciudad Muchas gracias, muchas gracias ¡No, están en el gracia! 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 ¡No hay segunda voz para agradecer! Pues estilo sagrado Yo me quedo con eso también Ya Pepe les dijo todo Ya, ¿qué vamos a decir nosotros? ¡Hombre! Yo lo que les puedo decir es que Hemos visto lo que han hecho los otros Y algunos vienen de más a menos Y otros de menos a más Ustedes creo que cada vez que están ahí Cada vez mejoran en cada presentación Eso me gustó chingón, cabrón Sí, se vio el engracimiento en ellos Muy bien Oigan, estilo sagrado ¿Cómo va la situación de las novias? ¿Está complicada la situación? A mí ahorita me están viendo muy bien Gracias a Dios ¡Ay, no! A mí también ahorita estoy hablando con alguien Yo quiero saber quién de los dos Se queda despierto ahí Medianoche Contestando los mensajes en Instagram Ahí viendo a las muchachas Creo que los dos, ¿no? ¿Cómo que a él le ven una carita? ¡Uno duermen! No se vayan a pelear ya cuando se ganen la lana Sí, no se peleen Que todavía tienen que ganar esta temporada Nos despedimos con un fuerte aplauso Muchachos Muy buen trabajo que hicieron esta noche Esta final se va poniendo mejor y mejor Ahora llega el irlandés Que ama la música en español Recibamos a Patrick El irlandés Una semana para atrás Yo estaba transportando pasajeros En Brooklyn, New York Y ahora yo soy en el gran final en California Quisiera saber Desde la primera vez que subí la tarima No me creían que yo soy güero Pero yo soy gringo Enamorada En semifinal canté Una ranchera De Juan Gabriel Se la dediqué a mi esposa Porque yo la quiero tanto Y porque me aguanta cantar todos los días Él sí era el amor de mi vida también Mi papá es mi fan número uno Él me llamó cuando se enteró Que yo me pasé No sabemos una palabra que estás cantando Pero seguro que estás bien Suena justo como Elvis Presley Tú eres un chingón Está bien Mi hermano y su esposa Están bien felices Canta con chingón Mucha gente me conoce Cuando suben la guagua Dicen que tú eres el que canta Mira tu cata chingón Hasta entrevistas en inglés por el NBC Si la gente quiere que este gringo Sea el ganador Voten por mí Para llevármelo todo Y ser el primer gringo en la historia Para ganar esa vaina Patrick Bienvenido Hola Hola con esto Muy buenas noches Nos trajiste tú de allá de Irlanda Cerveza de costura Cervecitas Una parra Y muy buena Pero es de utilería ¿Verdad, Amanda? No No, si está buena la huella De verdad It's a pie ¿Te puedo, de veras? Mucho gusto, Patrick ¿Cómo se dice en Irlanda? El cheers ¿Cómo es cheers? Cheers Up the Irish 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 I love it Está fuerte, Tarita No será la primera vez que chiquis de Ana Bárbara se empedan aquí Ay, no es cierto, señores, aclaramos Una vez, brindamos una vez con No, yo sí andaba pedita, manita Ay, perdón Tengo falta de casualidad que cuando regresó chiquis, regresó ya al alcohol aquí Ay, eso, así Salud Salud Gracias, chiquis, por regresar Salud El color de mi país Claro Eso fue para mí, ¿verdad? Eso fue para mí, ¿verdad? Ya, eso, chiquis Antes de que cantes, échame al refil Ya, señores, alcohólicos ¿Qué le pasa? Le voy a dentar aquí De la guagua al escenario de Tengo Talento, Mucho Talento Venga Muchas gracias Es un honor para mí Quiero decir muchas gracias a todos los jueces Toda la gente por el apoyo Y por ahora, de la banda de Staten Island Chegó tu pinche güero oiga No llega el olvido Si estás siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero ¡A huevos, mi gente! ¡Oiga! ¡Eso es! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Salud! ¡Y que se echa otra no! ¡Se puede echar otra no! ¡No, manita! Andamos trabajando ¡Ay, perdón! Ya está Bueno, lo que platicamos Ana Bárbara y yo El fraseo original tuyo No copiaste Hiciste tuya esa versión Y el público pues tiene la última palabra ¡Suerte! ¡Guau! ¡Gracias! El irlandés es una gente De dura Fuerte Y usted lo representa muy bien También en su interpretación Como terminó con el golpe Y como cantando ¡Llégalo! Entonces, te quiero felicitar, Patrick Porque engalanaste este programa Con tu presencia Y te agradecemos Muchas gracias Te respeto tanto Gracias Muchas gracias La verdad Lo hiciste muy bien Me gusta como cantas La emoción que le pones El sentimiento más bien a la canción Gracias por la cerveza Eres un Amiga Muchas gracias El que honren a tu mami ¿Verdad? Con una canción que ella cantaba ¿Tú cómo percibes eso en él? Pues primeramente la verdad Eso me hace sentir como que mi mamá sigue viva Porque O sea, hay que le den ese respeto Y que ella a través de la música Que eso vive toda la vida Se siente muy bonito como hija Soy fan de Jane Rivera Así que también Y pues no, gracias Te doy las gracias Porque pues esa música se escucha hasta Ireland Muchas gracias Muchas gracias Patrick Dime Espero que te escoquen para un soundtrack De Guy Ritchie O de Martin Scorsese De esos que se avientan De los irlandeses Señor, usted está borracho Cállese la boca No cállese usted Porque le estoy diciendo algo muy importante Es experto en cine el señor Eso sí sabe No lo dudo Pero está borracho Pero déjame No estoy borracho Así hablo yo Ah, perdón Y sírveme otra cervecita Este, lo bueno es que Fuiste Recorriste el pinche arcoiris Y al final del arcoiris Sí encontraste la olla Con un chingo de dinero Por lo menos representado En tu pinche talento Así que Gracias Muchas gracias Se pone borracho Se pone mejor Se pone poeta Eso iba a decir Qué bonito Muchísima suerte Con la votación esta noche Gracias, salud Y suerte con los votos Muchas gracias Suerte Lo despedimos con un fuerte abrazo Continuamos con Daisy La quinceañera Yo comencé a cantar Cuando tenía ocho años Cantaba en el coro De la iglesia Y ahora canto En el mariachi De la escuela Esto que estoy viviendo Es como un sueño He cantado Contos tú He reído He llorado Mi mamá no puede estar aquí Le pedí un vestido a Don Cheto Ando muy apretado No, aquí lo convencemos Daisy Tú no te preocupes En cuartos de final Toqué el acordeón Y cantó un tema De Ana Bárbara Porque a mi mamá Le gusta mucho esa canción Y en semifinal Se me quebró la voz Pensé que no iba a pasar Me fue un poquito mal Yo quisiera que tú Te ganaras Los cien mil dólares Pasé para la gran final Daisy, volver Se sintió como un sueño Hecho realidad Escuchar esas palabras Daisy, estás en la gran final Mis padres no pueden estar aquí conmigo En estos momentos Pero hablamos todo el tiempo Ellos son mi motor Y mi motivación Para no rendirme Y ahora quiero que toda esa gente Que tiene un sueño Y está luchando para conseguirlo Me den su voto Para que mi sueño se haga realidad ¡Mi Daisy! ¡Qué guapura! ¡Qué bonito se viste! ¡Qué guapo! Este vestido sí te lo dio Don Cheto Nunca me lo dio Yo ya estoy harto De lo del vestido Y así que hoy Estaba pensando en regalarte algo Me voy a poner de pie Para oír esta noticia Y qué bueno que te pongas de pie Gracias Porque quiero Estaba pensando en algo de princesa Por tu edad Por lo que cantas La princesa que me gustó a mí Fue La de la Bella y la Bestia Que es este vestido Cuando yo vi ese vestido Dije Eso es ¡Ay, qué nabble! ¡Te compré! A ver, ¿cómo va a caber ahí? Un moño de ese color del vestido Para que lo uses ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, de alguna manera! ¿Eso qué? ¿Eso qué es el puro moño? ¿Me regalaste algo? Es algo como Un sueño realidad Sí, bueno, o sea ¿Qué esperaba? Que fuera el vestido Claro No, yo digo que sí Ella tiene un vestido Pero no sé que le iba a regalar El DVD de la película O algo así Yo no sé que es la peor Bueno, aquí te guardo Tu moñito amarillo Gracias Ay, perdón Mamis De verdad agradeces Que el viejito Que se te... Sí, porque es el toncheto Alguien grande Como tú estás acostumbrada Que me gasté Mis cheques Me los gasté En comprarte cosas caras ¿Tú le crees? ¿Tú le crees? ¿A quién admiras tú? ¿Quién quiere ser Cuando seas grande? Como ella Ay, me estoy impresionando Le vengo diciendo Toda la temporada Ya te tienes que empezar A ir cazando de una vez La primera vez ¡Rocero! Sí Quieres ser como una bárbara Yo creo que tu novio No ha nacido O a lo mejor Tiene unos dos años Ay, ¿por qué dices eso? Porque mira Por dos cosas Te pueden decir algo Por admiración O por envidia Así es que con cuál me quedo Las dos Te tengo envidia Y te admiro mucho A mí Don Cheto me dijo Mira, si no voy a esta Voy a Ana Bárbara Voy a la otra ¡Qué groseros son los todos! Y qué manita, ¿no? La vida se hizo para vivirse Y yo te voy a decir una cosa Hoy canta Como si fuera La última vez de tu vida Porque así Se tiene que cantar Y así se tiene que vivir Échale toda el alma Gracias ¡Y viva México! Yo he nacido mexicana Por la bendición de Dios Y lo digo con orgullo Donde quiera Que yo estoy Nada existe en este mundo Que se pueda comparar Con mi México querido Porque es único en verdad Con la sangre de sus hombres Pudo México llegar A ser ante el mundo entero Un país de libertad Para México no existe ni tirano ni opresor Somos libres como el viento El destino lo maricó ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué orgullo siento de haber nacido! ¡Vamos a cruzar! ¡Ay! 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 Muy, muy, muy bien bajado ese balón Yo no conocía ni siquiera esta canción Pero al final Pero al final El final Te voy a decir te arriesgaste otra vez mi amor Pero el que no arriesga no gana chica ¡Eso! De acuerdo con Ana ¿Verdad? No, no, no Pero ya la llevabas ¿Te has de cuenta que ibas ganando la carrera Y te tropezaste así? ¡Otra vez! Quedaste ahí antes de la meta Pues sí, falló un poquito Pero me siento bien orgullosa Emocionada Porque esto es mi sueño Nomás estando aquí enfrente de ustedes Y eso es un sueño hecho real Vas por un buen camino Porque llenas el escenario chingón Y obviamente tienes esos errores Que eres consciente de ellos No te haces güey Así como muchos de los participantes Eso también Ay no Yo creo que Don Pepe Súper buen punto No Tú le estás diciendo Sí güey la cagué Pero vas por buen camino Señor la regó Tiene 14 años La regó y la cagó Ay señor Échale ganas Lo hiciste increíble Me gustó Vas por buen camino Y algo bien importante Mi querida Daisy Tú llegaste a la primera ronda Toda tímida Así como con tu trenza Cantando mariachi Y ahora Eres todo un artista Ve nada más lo que estamos viendo De eso se trata Este programa De darte ese primer salto Que llegues a donde tú quieras Y ahí vas a llegar Gracias Daisy Mucha suerte lo hiciste Increíble Muchas felicidades Ahora seguimos con el romántico de Juárez El que comparte el amor de su mujer Con el galán de Michoacán Él es Enrique Tobar Vamos a verlo Continuamos con Enrique Tobar El socio Yo soy quien le trajo La primera vez Unas flores a Don Cheto Cuando pisé este escenario Porque se las mandó mi prometido Ella dice que lo admira mucho Ella tenía meses Pidiéndome que yo viniera a participar Al principio Yo pensé que era solo pretexto Para conocer a Don Cheto Pero en cuartos de final Demostré Que sí puedo cantar Yo te puse el 10 Yo me encantó Me fascinó Y estoy tan emocionado Que estoy seguro Que no voy a fallar en el escenario Y palabra de hombre Que esta vez sí voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar y vuelta la hoja Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima a rodar Y aquí nadie va a llorar Y dice mi orgullo Que otro amor no ha de encontrar Me va a buscar en un futuro Y una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Y no más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Qué perros! ¡Qué perros! ¡Qué perros que caen! ¡Esto, Calmar! ¡Wow! Parece que mereces estar en la final Haber llegado Definitivamente Muchas gracias ¿Y ganar? Si estamos buscando un artista Que pueda estar listo para funcionar Para ser una estrella Tú puedes ser uno Muchas gracias Gracias, señor Copegarse Gracias Sí, cómo me crees Yo también opino lo mismo Que mi compadre Pepe Garza Y mi opinión de hecho Iba a ser algo así parecido Ahora resulta Que estás en el momento Donde el tipo de cantantes Como tú Es los que están teniendo Éxito Muchas gracias Ay, ahí vienen otra vez Los dos Se pusieron de acuerdo Se dejan mensaje Pepe, ¿qué vas a decir tú? Ay, yo esto cheto Como me dice Pepe a mí ¿Para qué vienen los dos entonces? Como ya se fue No, manita Pero yo iba a decir Estoy muy de acuerdo con ellos Entonces ellos se llamaron Ellos tres la dejaron Los tres llamamos En la mañana Antes que salga a Camerino Quiero darle gracias a todos Es la primera vez Que yo piso un concurso En una televisión Hoy por hoy He creado muchos sueños en mí Y uno de ellos Era estar aquí Y estar en Pepe's Office Algún día Entre muchas cosas más Que han crecido los sueños Al pisar yo Para que veas que no quiere Estar en el escorpión Al volante Para que veas Ese compadre Ese compadre Desde que fue lo de Pepe Aguilar Lo veo más todavía Desde que estaba chiquito Para que veas Natanael Cano lo hizo famoso Al escorpión Claro, de hecho Dale las gracias Ni William Smith Ni nadie de esos Natanael Cano Cada quien con sus referencias Y su cultura Pero chingú Lo están haciendo chido Y algún día podrías llegar Espero que sí seas Bien agradecido Elegido No como otras de rojo Que también llegaron Con sus moquitos Escorpión Dame promoción Para mi concierto Por favor No, yo les agradezco Bastante Les agradezco Todos los comentarios Y he dado Todo lo mejor de mí Y espero que la gente Pueda votar Enrique Te veo muy emocionado ¿Qué estás pensando En estos momentos, hermano? Estoy muy emocionado, Luis Creo que este escenario Me ha abierto la mente Hacia otros horizontes Hacia otros sueños Hacia muchas cosas Y creo que estoy agradecido Con Dios primeramente Y con todo el público Que me ha apoyado La verdad es que Siento tanta emoción Que hoy pisar aquí Ya es ganancia Felicidades, Enrique Gracias Hace un trabajo increíble, hermano Gracias Seguimos con el grupo Al que Pepe le dijo Que estaban listos Para sonar en la radio Ahora llega Nuevo Impacto Nosotros somos amigos Tenemos dos años juntos Y venimos de Riverside, California Tengo talento Mucho talento Para nosotros es La oportunidad Que estábamos esperando La primera vez Presentamos un cover Para cuartos de final Presentamos una inédita Tarde que temprano Me vas a decir adiós Pues están bien acoplados, ¿no? En semifinal Tocamos otra rola de nosotros Hay que gozar de la vida Que se va Sin darte cuenta Y sucedió algo Que nunca imaginamos Me encantó Para mí este corrido Es de lo que está jalando ahorita Ya está listo para la radio Yo todavía estoy sin palabras Yo también Tú ni hablas Tú ni hablas Por eso Y están en la gran final de mañana Nuestras familias Están bien orgullosas De nosotros Queremos hacer de esto Nuestra única profesión Y esperamos contar Con el apoyo De toda la gente Hoy se juegan Los 100 mil dólares Con una canción romántica Que ellos compusieron Con ustedes Nuevo Impacto Te vi Me vistes Hubo una extraña sensación Desde el instante La teoreste en todo mi corazón Y ahora no sé Qué puedo hacer Para sacar Tu imagen De mis pensamientos Pues jamás imaginé Que encontraría A quien yo le entregaría Toda mi vida ¿Quién iba a pensar Que te Lo sufrí Si buscar encontré Que me hiciera Muy feliz Al instante Junto a ti Me has hecho sonreír Y hasta me ha olvidado Lo que se siente De sufrir Te lo digo Por si no te has dado cuenta Lo que tú me haces sentir Muy perro y serio Canción nueva Y todo arriesgándose Que esa quita Esa cara de loco Que yo me caigo ahí Y digo que así camino Igual ellos la cagan Y dicen que así canta ¿No? Ay, por favor Ustedes mismos Se delataron Sobre todo el cantante Con la cara De que no sabía Para dónde agarrar Desde y ahora qué Y pues ni hablar No pasa nada No van a ganar Pero no pasa nada Ay, Pepe ¿Cómo sabes? A ver, ¿cómo te llamas? Orlando Orlando, mira Te voy a decir una cosita No voy a decir quién Pero Cuando se nos olvida La canción en el escenario No hagas la carita Así como que Oh my God Hazle así como que Ay, esta cosa no sirve Para la otra Así nomás Así como O sea Conozco a alguien muy grande Que hace eso Pero anyways A mí me gustó La verdad Muy rica la canción Y me gusta mucho tu voz Gracias, gracias Sobre lo de la Sobre el elefante blanco Que es la equivocación allí Hay que improvisar En las equivocaciones Como dijo Chiquis Una vez En la cabina Yo estaba dormido Abajo de la consola Dormir Y entró Pepe Garza Entonces yo vi que entró Y yo dormido Y repete Ocheto Y yo le hice Yo nomás le hice así Y era Oh sí Es que Ahí se oye Es que estoy arreglando Unos cables Igualito Improvisé Para que no me regañara Claro Aplíquenlo Como dice Ustedes se lo saben Mejor que yo Pendejo Exacto Ahora La cosa Es que ellos Son unos concursantes Al final del día Esos callos Que solo se Esas tablas Se agarran en el escenario Pero ustedes Van a tener Mucho Mucho Donde aprender Porque ya están listos Para los grandes escenarios La verdad Gracias muchachos Por su participación Hicieron un gran trabajo Esta noche Se han llevado Más aplausos Que otra cosa Así que felicidades muchachos La próxima participante Tiene una relación De amor y odio Con Don Cheto Rara Don Cheto No le dio el pase primero Después la aplaudió de pie Pobre niña Está bien confundida Ahora llega Rubiana La Invencible Tengo 15 años Y vivo en Ontario, California Con mi mamá Y mis cuatro hermanos Mi mamá es mi todo Ha estado ahí Para mi siempre Y pues trabajo En un Winnersnitzel Mi experiencia De Tengo Talento Mucho Talento Ha ido De menos a más Que eres linda Y hechicero La primera vez Canté Cielo Rojo Y Don Cheto Me hizo ver mis errores Toda la canción Fue un error constante De pelea contra la pista Le voy a decir algo Es serio Es serio No escucha de un oído Yo no dije nada Desde el inicio Porque no quiero dar lástima Así nací Y para mí No es ningún problema Yo no lo voy a dar paso Eso me ayudó más Porque me preparé Para cuartos de final No he podido olvidarte Desde la noche Se pusieron todos de pie Y en semifinal También me esforcé Y les gustó Al barra de las rangas Brotan de los pozos Casitas de paja De la tierra mía Se puede decir Que gracias a Don Cheto Ahora estoy en la final Porque si él Hubiera sentido lástima por mí Yo no me hubiera esforzado Todo este tiempo Para mejorar 5, 4, 3, 2 Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos Y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Me imagino Como siempre A besar De los besos Que te di amor ¿A cuál de todos Echas más de menos? Aquellas nenas O los que llevan venenos Los inocentes O los que no tenían freno De los besos Que te di amor Tampoco hay alguno Que recuerdes Desde que me dió Los verdes Que los labios Fuera 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 Estoy seguro Que la noche Que la noche Tu palmedes Y las labios Tu te muerdes No, no, no Espérate 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 Es un trabalenguas No, no, está bien No, no, tienen toda la razón Lástima, hombre Iba bien Pero hay cosas que Pues es una final Y cuestan No, 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 está bien Muchas gracias Yo sé que Si puedo hacer mucho más mejor Y yo sí estoy de acuerdo Lo agradezco mucho Y esto es para aprender Esto es para aprender Te voy a decir Desde que te vi entrar Noté que andaba muy nerviosa Porque respirabas con la boca Había muchos nervios En ti Te puedo decir Que hasta ahorita Lo que va a la competencia Era la concursante más nerviosa Que ha estado en el escenario ¿Tenían nervios? Sí Lo que sí te voy a decir Pepe y yo Y no me dejará mentir Estábamos elogiando La manera que estabas Fraseando a tu estilo La canción Así es El día que la domines Vas a ser una Diosa cantando El fuera no El fuera no es hacia tu voz Es hacia tu talento Es a lo mejor A tu estado emocional En el momento A tu memoria Lo que haya hecho Que se te olvidara La canción Pero el futuro Lo tienes Esta vez Creo yo que los errores cuestan De hecho cuestan como 100 mil dólares No, no si Tienes razón No, no se preocupe No, sí Aquí estoy para aprender Lo agradezco muchísimo Sí estoy de acuerdo Estoy muy agradecida Y estoy muy feliz Que estoy en los finales Tienes un buen voz ¿Ensayaste todo lo que tenías que ensayar? Sí Lo más que puedo Todos los días ¿Hasta qué horas te quedaste ensayando? Como dos en la mañana Y luego Y luego Me quedé a dormir Y me woke up Como seis en la mañana Tengo que aprender Y entonces No te sientas mal Rubiana Hiciste todo lo posible Y si tú me hubieras dicho no Me olvidé de practicar Bueno, si era tu culpa Pero lo hiciste ¿Va? You did your best Que tome en cuenta el público eso Quiero darle las gracias a mi familia Y a las personas que me están ayudando Por todo el apoyo que me han dado Lo agradezco muchísimo Muchísimo Me ayudaron muchísimo Rubiana Te esperemos con un fuerte aplauso Felicidades Rubiana Seguimos con muy pocos raperos Que han llegado hasta una final De Tengo Talento Desde Honduras Continuamos con el Root Boy Tengo 23 años Soy originario de Honduras Y me vine Hace más de un año Aquí a los Estados Unidos Y cuando veníamos en camino Mi esposa estaba embarazada Estuve detenido En migración Por siete meses Y no pude ver a mi hijo nacer Después de que salí Una de mis principales metas Era llegar a Tengo Talento Mucho Talento Esa noche fue mágica Me llevé uno de los abrazos Más bonitos de mi vida ¿Qué se siente que te salude Jaimito el cartero? Después de esa participación Mi vida empezó a cambiar Fui invitado Nada más y nada menos Que a Pepe Sofis En cuartos de final Canté un tema Dedicado a mi padre No puedo negarte La gran falta que me hace En semifinal Canté un tema Dedicado al pueblo que atracho Debo ser un ejemplo Me lo dijo Don Nacho Transmites y llegas más allá De las fronteras De la música He recibido muchos mensajes de apoyo Incluso muchas personas Han llegado al hotel Donde me estoy hospedando Para tomarse fotos conmigo Y para llegar a conocerme Por ellos Es que yo quiero ganar Y haciendo una canción Que escribió aquí En su camerino Mientras esperaba Un cuartos de final Con ustedes El Root Ball Mucha atención Porque hace poco ha terminado La Organización Mundial de la Salud Declaró pandemia Por el COVID-19 La Organización Internacional del Coronavirus Con España de luto 812 personas muertas En las últimas 24 horas Lo que suma ya 7.340 fallecidas En lo que va de la pandemia En la península ibérica El coronavirus Es la gran amenaza Dios bendiga a los doctores Que dan todo por su raza No podemos ignorarlo Sabiendo muy bien que pasa Nos mueren infectados Otros mueren de hambre en su casa Llega una pandemia Que a todos quieren matar Y la única esperanza Que tenemos la espiritual Como aquel padre sin consuelo En la sala de un hospital Porque a su hijo se le muere Y nadie lo puede abrazar Por eso en esta final Quiero entregar un mensaje Para se aprovechar al 100% Todo el viaje No me puedo callar Debo hablar de lo que traje Para hacerme escuchar Más allá de mi puntaje Sé que en este momento No la pasamos al 100 Pero aunque cueste aceptarlo Somos culpables también No amamos al prójimo Nos cuesta hacer el bien Justicia para Dylan George Y Vanessa Guillén Justicia para el Amazonas Que fue destruida Y yo se lo recuerdo Por si a alguno se le olvida Mientras nos escondemos El planeta cobra vida Demostrando que somos aquí La manzana podrida Esa es la realidad No todos como lo cuentan Esta calamidad El rico y pobre se alimenta A mí me parte el alma Al ver lo que uno se enfrenta Pero llega la calma Luego de cada tormenta ¿Qué pedo cabrón? ¿Qué te pasa? Ya iba a llorar yo Mira el pinche micrófono Y lárgate con tu dinero Cabrón No hombre wow Ya casi iba a llorar yo Tú lo viviste Amiga Lo de contagiarte Sí De hecho El papá de una amiga Acaba de fallecer Hace una semana del COVID Así que Un señor de 50 años ¿Tuviste miedo amiga? Sí Hubo un momento Que dije Yo nunca voy a volver A ser igual O sea No podía El olfato se me fue Completamente O sea Me sentí muy raro Es algo tan raro O sea Wow La verdad me tocaste el corazón Eres neta O sea Me gusta todo de ti He estado viendo Aunque no estuve aquí He estado al tanto A través de las redes sociales La gente te quiere mucho Y pues yo te vi Y me gusta todo lo que estás haciendo Muy bien Me encanta el mensaje Siempre hay algo rico detrás de Así que gracias 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 Me gustó muchísimo Creo que Elegiste El tema En realidad Haces pensar Incomodas Realmente uno dice Ah caray Pues pudiéramos hacer más Podemos mejorar Las palabras El mensaje que estás dando Es ahí Donde está Yo creo que radicando tu éxito Y el que nos conmueva Estamos ¿Quién está ahí mi amor? Es mi esposa Su esposa que está embarazada De siete meses Está ahí No se le ve la pancita Pero sí la cara de felicidad ¿No? ¿Ella está dónde Ruth Boy? Ahorita está en Dallas Texas ¿En Dallas Texas? Sí ¿Tú qué estás haciendo ahorita en Dallas Texas? Yo soy jardinero Y hablando del jardín Ya le sembraste una semilla Puede esta muchacha Tan bonita que está aquí ¿Verdad? ¡Ay! Esa cosita ¿Es tu hijo también? Yo sí También ¿Verdad? Oye ¿Y si ganas ¿Qué les vas a comprar? ¿Qué vas a usar tu dinero? ¿Qué rollo? Todavía no estoy estable en este país Y si yo llegara a ganar Pues comprará Un lugar donde pudiera estar Con mi hijo Con mi esposa Comprar Y tratará de comprar un auto Porque aquí no es un lujo Sino una necesidad No estoy donde quiero Pero tampoco estoy donde empecé Cada vez que yo he llegado aquí Me he tenido que venir 24 horas en auto Porque no tengo pasaporte Porque el consulado está cerrado Por la pandemia Entonces Chiquis Te veo con lágrimas ¡Ay! Tú No es que Te emociona ¿No? Mucho A los sus 22 años Tanta Tan inteligente Tan sabio Tan Y me da cosa ver No sé Me tocaste el corazón El viernes Recibí un mensaje A mi página De De una mujer Que me escribió Diciéndome que Que su hijo Sufre de autismo Y que Él al mirarme Clasificara a la final Se levantó alegre Y le dijo Mami yo quiero ser como Ruth Boy ¡Wow! Esas son de las cosas lindas Ya estabas contento Hiciste chillar a Luis Y a la chiquis Gracias No hombre hermano La verdad que Que emoción Aquí nos tienes a todos emocionados Ruth Boy Obviamente Transmites Todos nosotros Sentimos tu dolor Y la verdad que También creo que la gente En su casa Cientifica contigo hermano La verdad Muy muy buen trabajo Que haces Créanme que yo me siento Parte de esta familia Yo sé que algún día Voy a estar ahí Y vamos a compartir Un escenario Porque lo declaro En nombre de Jesús Así es Pasa con tus compañeros Por favor Gracias Es grande Ruth Boy Gracias Dios los bendiga Ahora prepárense Porque llegan los gritos De Don Cheto Porque llega el muchacho De Cotija, Michoacán Recibamos ahora A Enrique El de Cotija Yo canto Desde que era muy chico Nada más Cantaba Enfrente de familiares Y conocidos A mi abuelita Sabina Le gustaba mucho Escucharme cantar Ella me decía en vida Que quería verme triunfar Y nunca busqué una oportunidad Porque era muy tímido Mi abuelita falleció Hace casi dos años Y fue entonces Que decidí vencer mi timidez Y armarme de valor Y venir a Tengo talento Mucho talento Y es que por ti Estoy dispuesto A contar La arena del mar La verdad No me esperaba Que todos los jueces Se pusieran de pie Porque no tengo Nada de experiencia En la tele Ni en conciertos Ni en presentaciones Ok, claro Que no me paré Porque eres mi paisano Me paré Porque te casas perro De haber sabido Que iba a tener Esa respuesta Lo hubiera hecho Desde antes ¿Quién es usted? ¿Usted lo ve ganador? Yo la neta Lo veo en la final fácil Pero si no Yo nunca me imaginé Todo el apoyo Que iba a recibir De toda la gente Me mandan videos De todas partes Mostrando su apoyo Hasta el presidente municipal De Cotija, Michoacán Me mandó un video Todo nuestro municipio Está abocado En apoyarme Todo esto me llena de energía Para ir con todo Y espero que voten por mí Para yo ser el ganador De Tengo talento Mucho talento Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho verde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Se viejón Mala suerte la tuya ¿Por qué? ¿Quién es el que más nos emocionó? Para aquí para ver Un témpano de hielo Un iceberg Sinceramente No sé cómo le hiciste Para con esa voz Y esa gran canción No transmitir absolutamente nada No sé qué pasó Les ofrezco una disculpa A todos los jueces Este Yo traté de darlo Lo mejor que pude Y yo sé que Nunca había estado En un escenario Tan grande como este Es la primera vez que audiciono Es mucha presión La verdad De estar en una final Y yo sé que Pues pude dar Un poquito más de menos Y para gustarles a todos Les ofrezco una disculpa No, mi vida Lo que yo interpreto aquí Es que estabas muy concentrado En ti mismo Y estabas como muy ensimismado Y eso Te quitó emoción Y te quitó conexión La verdad es que Lo hiciste bien Pero muy genérico Oiga escorpión ¿Le puedo decir algo? Dime lo que quieras Como que me están gustando Los comentarios que está haciendo Venir a partir Vente No, no porque No porque Ojo No porque tienes que interpretar Tienes que descuidar las notas Pero cuidando las notas No hay que perderla La Siente Póngase la ropa Póngase la ropa Póngase la ropa ¡Shh! ¡Qué le parece ridículo! Quítese de aquí Me va a pegar el coronavirus ¡Ay! ¡Susana, distancia! Este calzón Gente Asqueroso ¡Ay, no! Está peor que don Prefiero a don Cheto Ya no te quiere pegar Los twerking ¡Vente! Yo quiero que se vaya usted Con algo Que notó que nunca Se le criticó Lo buen cantante ¿Qué es? ¡Eso! Eso no está En tela de juicio Yo sigo pensando Que usted es Un cantante Que mínimo, mínimo Es para que lo viera En una banda Pero no una banda No, no Una banda Que ya ande pegando Muchísimas gracias Don Cheto Yo me quedo con eso Yo lo vi Don Cheto Yo lo vi ¿Quién está aquí En la pantalla? Muchachos Vean muchos Muchachos Hay que te apoyen Enrique Tobá ¿Tienes tu novia Mi amor? Sí, mi novia ahí Está ¡Ay, no más para ¿Neta? ¡Qué bonita! ¡Qué chula! Le iba a decir Que no empiece a gastar Que recancele Todo lo que ha pedido En Amazon Porque no te vas a ganar Los 100 mil bolas No, tú no sabes Queda con la experiencia No, y el público Es el que decide De hecho, en sus casas ¿No, Luis? Felicidades, Enrique Por todo el trabajo Que hiciste, hermano Desde el primer día En esta temporada La verdad Muchísimas gracias Les agradezco Todos sus críticas A todos Y las voy a tomar Muy en cuenta Les prometo Que ojalá Y pronto Dios Me dé la oportunidad De que sepan de mí A futuro Te lo mereces Enrique Gracias Ahora queda Y hace 7 meses Él fue detenido Por migración Él sigue aún encerrado Él fue el que me dijo Y me motivó Que viniera Tengo talento Mucho talento Esa primera vez Que yo estuve en el escenario Estaba embarazada Tenía 5 meses Y para cuartos de final Casi que no llego No solo porque acababa De dar a luz Porque yo di positiva Al COVID Y me inducieron al parto Para que mi hija No diera positiva Esa noche para mí Fue la mejor de todas Todos los jueces Se pusieron de pie Me aplaudieron Y me dieron Muy buenas críticas Pero en semifinal No me fue muy bien No te necesito ¿Quién te dijo Que te amo? Siento que inconscientemente Ya te quieres ir a cuidar A tu hija Y quedar eliminada Porque esta fue la más floja De todas las canciones Que has cantado Ay, me sentí destrozada Me traumé Por un momento Pensé que Que no iba a pasar Eres tú Crisbel Fue maravilloso Creo que nunca había sentido Una emoción Tan grande Después de mi hija Solo somos Ella y yo Y por ella es que Yo necesito ganar Chiquis Ella fue una de las Que más te emocionó En la primera ronda Y hoy promete repetir Con ustedes Crisbel Gómez Yo Me veo el futuro Quiero tenerte aquí Conmigo Lo necesito así No pienses No pienses No pienses Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón No pienses No pienses No pienses Los favoritos No pienses Ahí estás Todavía peleando Estos 100 mil dólares Pero es preferible No pienses Pero es preferible Ya está como este Ya está como este Hablando bien bonito Abajo de él Sí Muy contenta Sí Tuve los resultados que esperaba Con Pepe Garza Y con todos los demás Eso Eso que bueno Ellos dos me preocupan mucho Felicidades Crisbel Pasa con tus compañeros Buenas noches Y así concluimos una gran final Espectacular No pienses 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 Pues Chau